¿Qué tal? Yo soy Persephone y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a mi último deseo original, El San Juan Una banda está tocando Muchas familias y amigos Al rancho han ido llegando Mi madre toda de negro Sin consuelo está llorando Mi padre que nunca toma Como un loco está tomando Mi madrecita querida Un Rosario está rezando No comprendo lo que pasa Solo debo estar soñando Qué lindo suena la banda La que toques mi canción Mis hermanos con tristeza Llevan cargando un cajón Seguidos por mucha gente Caminan rumbo al pandío Los originales me gustan mucho porque son muy particulares A la forma de cantar, sus canciones, sus historias, todo Se ve que era muy alegre al que llevan a enterrar También cuando yo me muera También cuando yo me muera Así me van a llevar Es mi último deseo Es mi último deseo No se les vaya a olvidar Y arrepican las campanas Siento ganas de llorar Como que canta bien llantoso O sea, con mucho sentimiento O sea, con mucho sentimiento Ganas de llorar parecía que quería llorar Es verdad Es verdad, comenzaste el feeling Sin conocer al difunto Que llevan a sepultar De esta horrible pesadilla Ya quisiera despertar Por fin abrir el cajón Y no creo lo que estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida Del que se están despidiendo ¿Entendiste? Claro, o sea, él estaba hablando como que estaba viendo Él se estaba viendo Ajá, y si estás como que perro soy yo Como pedí a mi familia Mi deseo está incumplido Oye, qué chévere Qué loco, qué buena historia Sí, me gustó, me gustó Sí, la verdad que sí Buena historia Ajá, no me lo esperaba Yo tampoco Pero es todo chévere Pero muy bueno Los originales de San Juan Qué dura, qué dura Así que nada, seguimos en vivo